¡Suscríbete al canal! 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 Hay una cosa que se llama Fear of Missing Out. Exacto. El famoso FOMO de perderse algo. A perderme algo. Pero al contrario, a veces, ese miedo de perderme algo es lo que nos hace sobrevivir. Así es. ¿Por qué me tengo yo que pensar que me voy a perder de algo cuando al contrario, gano mucho cuando me pierdo de esa cosa cotidiana? Otro número, otro punto es... ¿Quién invierte en crecimiento personal de lo que estamos aquí? Yo acostumbraba. Yo acostumbraba. Cuando tenía tiempo, cuando tenía un programa diario. Ah, ves, entonces, claro. Yo sí lo hago rutinariamente. Yo leyendo, pero con un programa diario no puedo coger cursos porque siempre son al final de la tarde. No, está bien. Pero igual hay un montón de cosas que están diferidas ya, que están en la red, y que tú lo puedes hacer en cualquier horario, ¿entiendes? Entonces, eso es, señores, inviertan en ustedes porque no hay mejor inversión que esa. Porque al fin y al cabo, todos esos conocimientos que ustedes van a adquirir, lo van a utilizar para mejorar su vida, para vivir y no para subsistir. Y la última, creo que estarán disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. Así mismo. Porque siempre queremos o el gran carro, o el gran puesto. O la gran aventura, o el gran viaje, o el gran... Exactamente, o el vestido, o lo que sea. Y al final te mueres y no... Sin embargo, sin embargo, hasta una buena conversación con una amistad que tú tienes. Con una buena copa de vino de Apotic Red, no tiene precio. Ahí están mis redes, señores, checho.rd, salud. Checho, gracias. Gracias, que disfruten esta noche. Ahí está tu amiga Cecilia García. Y Maridalia. Y Maridalia, tu otra amiga. Claro, ahí está, la voy a saludar ahora en el camerino. Señores, Dali Rivera, Maridalia Hernández y Cecilia García, en un momento con nosotros, Antología de la Música Dominicana. Ya regresamos. ¡Halo!